En un pedestal, yo coloqué tu amor, me hicieron volar Tus besos, tu pasión, enloquecida estaba En tus brazos reposaban, mi inocencia, mis sueños, mi ilusión Me contaron que te vieron dando besos a otros labios, no los míos Y hoy me abraza la cruel verdad, triste y amarga, que tú a mí me has mentido Por un beso, traicionaste mi cariño, has dejado malherido Mi pobre corazón, no te odio, solo pena por ti siento Te entregué mi amor eterno y no le diste su valor Por un beso, por un beso, te burlaste de mí y no te guardo rencor Por un beso, traicionaste mi cariño, has dejado malherido Mi pobre corazón